Ay, viene el ángel, me gusta bailar Ay, viene el ángel, me gusta bailar Igual no estás jugando, oh, bien la mente del lugar A boca bonito de él que yo me quiero casar Ay, viene el ángel, me gusta bailar Ay, viene el ángel, me gusta bailar Igual no estás jugando, oh, bien la mente del lugar Ay, viene el ángel, me gusta bailar 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 ¡Gracias!